Tengo hambre de ti Te odio mi vida Tengo hambre de ti Pero no estás aquí Para asociarme No te dejes querer Es tu forma de ser De enamorarme Tengo hambre de ti Porque cuando no estás Yo soy mentira Por eso te amo y a la vez Te odio mi vida Tengo hambre de ti Seas verdad o seas mentira Que te voy a decir Tengo hambre de ti Eres toda mi vida Tengo hambre de ti Seas verdad o seas mentira Que te voy a decir Tengo hambre de ti Eres toda mi vida Tengo hambre de ti Del sabor de tu piel Que ya he olvidado Tengo hambre de ti De ese amor que te di Que no has usado Tengo hambre de ti Eres débil también Lluvia bendita Por eso te amo y a la vez Te odio mi vida Tengo hambre de ti Del calor que me das Del calor que me das No es suficiente Es jugar con tu amor Es igual que besar Labios ausentes Tengo hambre de ti Tengo que mendigar Cada caricia Por eso te amo y a la vez Te odio mi vida Tengo hambre de ti Seas verdad o seas mentira Que te voy a decir Tengo hambre de ti Eres toda mi vida Tengo hambre de ti Seas verdad o seas mentira Que te voy a decir Tengo hambre de ti Eres toda mi vida Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Calmaré en tu cuerpo Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Esta sed que arrebata Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Pasión que atormenta Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Locura que mata Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Y noche tras noche Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Calmar nuestras ansias Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti De ser todo en tu vida Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Si has perdido mentira Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Grabar en mi mente Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Tu imagen de escuda Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Vivirte el amor Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti La más bella aventura Tengo hambre de ti Gracias por ver el video.